hola chicos qué tal nuevamente estamos en un vídeo de inicio de semana para ver todos los acontecimientos importantes los acontecimientos más relevantes que van a suceder en toda esta semana y pues saber dónde vamos a tener que estar pendientes lo que estamos viendo en pantalla es la semana anterior la semana número 8 y hemos tenido los resultados de todas estas compañías que tenemos aquí pero como sabemos el mercado no ha ido alineado a estas acciones a estos resultados trimestrales de estas compañías que tenemos aquí sino más bien se enfocado en el conflicto entre Rusia y Ucrania y las expectativas de que pues la Reserva Federal no podría subir digamos de una forma tan agresiva los tipos de interés así es que comencemos el día de hoy lunes 28 comenzamos con la compañía BHP BBL cuál es la diferencia entre este ticket BBL y el otro ticket BHP bueno la diferencia es que el ticket anterior el ticket que ya entregó resultados es el de BHP que es una empresa australiana denominada BHP Billington que tiene este nombre de ADR decano BHP Billington Limited ADR no está como es una empresa australiana paga sus dividendos en dólares a los australianos el banco convierte todo el dinero en dólares estadounidenses y retiene el 15% para el gobierno australiano y paga el resto de los accionistas estadounidenses hace una retención australia del 15% y luego si es que tú por ejemplo eres un inversor que está en latinoamérica fuera de los eeuu en general de cualquier país fuera de los eeuu eeuu te retendría además el 30% tendrías con este ticket BHP dos retenciones la retención del gobierno australiano del 15% y la retención de los eeuu del 30% el otro ticket BBL que es el que entrega resultados el día de hoy es de la empresa del reino unido hace referencia a BHP Billington PLC BHP Billington PLC que también es un ADR este ticket BBL no tiene retención debido al tratado fiscal entre los eeuu y reino unido así es que no tendrás esa doble retención no la retención del 15% aquí en este caso de australia y luego la retención de los eeuu del 30% no bien luego tenemos a la empresa word day que es una empresa de software la empresa de vehículos lucid hp sba que es un raid one ok que es una empresa de energía y novapax que es una empresa de biotecnología el día martes primero tenemos a la compañía salesforce sia que es una empresa pues de videojuegos de singapur target baidu zoom autosun que es un retail de autos hormel amc theater dominos sophie first solar renewal energy group que es una empresa de energía y también tenemos al manchester united que para los que no sabían también cotiza en bolsa el día miércoles 2 tenemos estas compañías que tenemos aquí que cotizan o bien por adr si más no me equivoco o bien en el mercado o tc tenemos esta compañía nasper que es una compañía de áfrica de telecomunicaciones copan que es el amazon de corea del sur imperial brands que es la cuarta compañía de tabaco más grande del mundo no es una empresa del reino unido que tiene algunas marcas interesantes luego tenemos al banco es ver banca que es un banco ruso que es el banco digamos uno de los bancos más grandes que tiene rusia tenemos también a dolar t y que es una empresa de descuentos la compañía victoria secret constellation que es una empresa de energía es una utility donaldson que vende filtros no es una empresa que vende filtros al sector agroindustrial también por ejemplo filtros de autos vehículos camiones luego tenemos a esta compañía turquoise hills que es una compañía de cobre y la empresa dole el día jueves 3 tenemos a la empresa de semiconductores broadcom tenemos a costco best buy la empresa donde ha invertido no warren buffett snowflake kroger canadian natural de cooper company otra compañía de petróleo gap pioneer la empresa de pagos miniso que debería haber este entregado resultados la semana anterior pues parece que lo va a entregar esta semana la empresa funko muy conocida y weibo el día viernes 4 tenemos a la compañía hemisfer que es una compañía de telecomunicaciones que tiene estas líneas hemisfer tiene todos estos canales que tenemos por aquí posiblemente los más conocidos sean guapa y aquí en latinoamérica a través de cable tenemos por ejemplo cine latino y pasiones y finalmente tenemos a kvh que es una empresa de telecomunicaciones que brinda pues servicios equipos tanto marítimos y también bélicos en la parte de datos macro el día lunes el día de hoy tenemos al pmi de chicago de los estados unidos y el speak el speech que va a dar lagarde presidenta del banco central europeo el día de mañana martes tenemos a nuevamente otro discurso de lagarde tenemos el pmi manufacturero de europa y el pmi manufacturero del ism de los estados unidos además el digamos el evento más importante va a ser el discurso de joy biden pero de qué nos va a hablar joy biden pues joy biden nos va a hablar de temas muy importantes nos va a hablar de la invasión de rusia en ucrania también del tema de la pandemia y también el tema de la inflación que va a ser muy importante escuchar qué es lo que dice joy biden el día miércoles tenemos el ipc de la zona euro es un preliminar tenemos el empleo no agrícola adp ojo con los datos de empleo de los estados unidos tenemos también a jerome powell presidente de la reserva federal de los estados unidos y vamos a ver qué es lo que nos dice no va a presentar un informe económico y va a ser muy importante lo que pues nos va a decir no todos van a estar atentos a lo que dice jerome powell este miércoles 2 de marzo y finalmente tenemos a los inventarios de crudo de los estados unidos el día jueves tenemos el pmi del market y el pmi de servicios de febrero de la unión europea tenemos las actas de política monetaria del banco central europeo ojo con este tema y tenemos también los subsidios por desempleo de los estados unidos otra digamos presentación económica que va a tener jerome powell también interesante lo que va a decir aquí jerome powell tanto lo que diga el miércoles como lo que diga el día jueves y tenemos el pmi no manufacturero del ism de los estados unidos y luego para terminar el día viernes 4 tenemos los ingresos medio por hora de los estados unidos un dato muy interesante que también nos va a arrojar información de que si están habiendo si es que está continuando la inflación aquí en el tema de los salarios tenemos las nóminas no agrícolas de los estados unidos y la tasa de desempleo ojo nuevamente con estos datos de empleo de los estados unidos bien con respecto a últimas noticias del conflicto tenemos que pues rusia ha invadido ucrania pero ucrania ha resistido este ataque no ucrania se ha sabido defender ucrania actualmente está entregando armamento a todo civil todos los civiles en ucrania están recibiendo armamento para que puedan defender kiev también se está hablando aquí de un proceso de negociaciones entre rusia ucrania que se están dando en la frontera de beliorrusia no sabemos en qué va a terminar pero esperemos que sea un gran avance no pero otra noticia de última hora es que putin ha puesto en alerta a sus fuerzas de disuasión nucleares qué significa esto de aquí no aquí dice el dictador de moscú ordenó a shegu que pusiera las fuerzas de disuasión nuclear en un régimen especial de servicio de combate por aquí también en esta noticia james acton que es un codirector del programa de política nuclear nos dice que las fuerzas nucleares rusia se pueden dividir en estratégicas que pueden llegar a eeuu y no estratégicas que no pueden llegar que en el día a día las ojivas no estratégicas rusas se mantienen separadas de los sistemas de lanzamiento en un almacenamiento centralizado un primer paso para preparar estas ojivas para su uso sería trasladarlas a los lugares donde se encuentran los sistemas de lanzamiento ojo ojito con esta noticia que tenemos aquí ya que posiblemente este sea el motivo por el que los principales futuros de los índices europeos estén en rojo el día de hoy esto de aquí es a las 7 y 47 de la mañana del día de hoy lunes así es que ojo a tener en cuenta con todo esto de aquí bien y ahora rápidamente a nivel técnico tenemos que el s&p 500 ha roto esta resistencia que teníamos aquí esta zona que habíamos indicado anteriormente y posiblemente se dirija a romper o a pues quedarse por este nivel de aquí de resistencia o incluso podría llegar hasta estos niveles que tenemos aquí no esta zona que tenemos aquí de entre los 4540 y los 4590 aproximadamente puntos no entonces el precio se estaría dirigiendo posiblemente a esta zona de aquí y de llegar el precio a esta zona de aquí que nuevamente es una resistencia importante posiblemente el precio vuelva a bajar quizás te esté nuevamente la zona que tenemos aquí otra zona importante y el precio ya posiblemente por estas fechas que son fechas de donde la fed nos va a entregar ya unos datos de la subida de tipos de interés vamos a tener la fecha de la subida de tipos de interés posiblemente aquí es donde se tome ya la decisión si es que pues el s&p 500 baja o efectivamente el s&p 500 vuelve a subir para ya buscar otros niveles si te ha gustado este vídeo por favor dale like no olvides suscribirte al canal y activar la campanita un saludo y que tengan excelentes inversiones